equipo muy muy buenos días para todos que gusto poder saludarlos que gusto poder acompañarlos en esta sesión de entrenamiento en este espacio de liderazgo en donde vamos a aprender varios elementos que seguramente van a ser determinantes a la hora de construir nuestro negocio de gano excel para que entremos en materias en materia perdón voy a compartirles diapositivas con el objetivo de que podamos iniciar la capacitación del día de hoy que va a ser un entrenamiento bien bien especial y que para este momento sé que les va a servir demasiado a cada uno de ustedes el entrenamiento que vamos a tocar hoy es un entrenamiento muy sencillo pero es un entrenamiento muy profundo es un entrenamiento que primero nos va a dar paz mental eso es lo más importante el negocio de gano excel está diseñado para disfrutarse está diseñado para que sea una fuente de esperanza de alegría una fuente de motivación permanente porque es una herramienta que te va a ayudar a cumplir tus sueños a salir de la realidad que tal vez hoy no te gusta tanto que te va a permitir alcanzar la realidad que deseas y por consecuencia pues si lo miras desde ese punto de vista es un negocio que solamente trae cosas buenas es un negocio que te va a ayudar a lograr cosas muy positivas sin embargo durante estos años que yo vengo desarrollando este negocio me he dado cuenta que hay muchas personas que no disfrutan hacer el negocio sino que sufren el negocio entonces cuando alguien les dice que no lo sufren cuando todavía no tienen los resultados que esperan sufren cuando el invitado no les llega a la cita sufren cuando el equipo no trabaja al ritmo que ellos desean sufren cuando no logran el rango que estaban esperando en el momento determinado también sufren y cuando no logran los viajes por ejemplo calificar a malasia sufren y termina siendo un gano sufrimiento si tú estás sufriendo el negocio es porque no has entendido algunas cosas que hoy vamos a tocar y te repito lo más importante de este negocio es que lo disfrutes es que tengas claro que gano excel es el vehículo que te va a ayudar en el próximo digamos en mediano plazo a lograr todo eso que deseas y que si tú lo comparas con un empleo tradicional o con otro modelo de negocio de emprendimiento tradicional probablemente ninguno de los dos te va a dar lo que gano excel te puede dar y eso es algo que sólo por existir la posibilidad de que gano excel te ayude a cumplir tus sueños ya debería ser fuente inagotable vuelvo y repito de motivación de alegría y de felicidad entonces vamos a entrar en materia como les venía diciendo el entrenamiento de hoy se llama ocupados versus preocupados hay dos tipos de personas a la digamos en el desarrollo del negocio de gano excel hay personas que se ocupan en gano excel y hay personas que se preocupan en gano excel una pequeña sutileza pero es una pequeña gran sutileza vamos a definir ambos conceptos por definición ocuparse es tener algo que hacer y enfocar en ello los cinco sentidos por ejemplo tú ahorita seguramente vas a prepararte tu almuerzo en caso de que cocines si tú te preparas tu almuerzo pues lo más probable es que no te vas a preocupar en el almuerzo sino que te vas a ocupar en las acciones necesarias para cocinar los alimentos entonces si vas a preparar arroz si vas a preparar carne si vas a preparar pasta si vas a hacer una ensalada no sé lo que sea vas a tener toda tu mente enfocada y todas tus facultades enfocadas en esa actividad se ha demostrado que cuando un ser humano se enfoca en algo se concentra en algo se entrega a una actividad es feliz hay más felicidad en el hacer que en el tener hay más disfrute en el desarrollo de la misión que en lograr el resultado propiamente no digo que lograr el resultado es decir comerte el almuerzo no sea delicioso lo es pero si a ti te gusta cocinar vas a entender te gusta más el mero hecho de hacer la comida que incluso muchas veces comértela siendo el hecho de comérsela también algo que te da felicidad el hacer casi siempre nos lo da listo entonces la ocupación implica que tú estés concentrado en la actividad y que en esa concentración obtengas disfrute no tienes energía mental para estar lleno de pensamientos negativos simplemente tienes tu mente en silencio tus acciones ocupadas los cinco sentidos implicados en la actividad y ya está pero hay personas que no se ocupan sino que se preocupan que es la preocupación como su nombre lo indica es ocuparse antes de ocuparse antes de tiempo es decir empezar a invertir energía mental en algo que aún no pasa y que eso te empieza a generar una distorsión de la realidad es decir empieza a alterar tu estado emocional en el momento presente porque tu mente está yéndose al futuro y eso lo que hace es que perturba el presente te roba la energía te roba la esperanza te llena de dudas te llena de ansiedad y por ende la preocupación hace que sufras el presente que en muchas ocasiones digamos no debería ser así porque la gran mayoría de las cosas que hoy en día preocupan a una persona no van a suceder voy a poner un ejemplo hay personas que son preocupados crónicos entonces por ejemplo hoy estamos grabando este vídeo estamos finalizando empezando el mes de diciembre perdón hay personas que están pensando en cómo van a pagar los servicios de su casa de julio del año entrando y hombre está bien prever el futuro pero ya lo que no está bien es vivir en el futuro sin perder el gozo del presente por estar ansioso en qué nos va a deparar el futuro y hombre repito no está mal que pienses en proyectar tus tu vida a futuro pero tampoco que te obsesiones con ello hasta el punto en donde te empieces a perturbar psicología ahora porque estoy hablando de esto porque yo personalmente durante estos años de trabajar en gano excel he conocido muchos líderes que no se ocupan en el negocio no se ocupan sino que se preocupan todo el día entonces hace poco conversaba con una persona que me decía juan él hace el negocio obviamente me dice juan es que yo yo no entiendo por qué no tengo resultados no entiendo o sea yo llevo tres meses en el negocio y todavía no estoy ganando la cantidad de dinero que yo necesito no está mal que tú te cuestiones evidentemente y obviamente puedes reflexionar frente a tu avance pero yo le decía en una pregunta y es desde cuándo piensas eso y me dijo desde hace 15 días vaya o sea estás te estás frustrando un poco y me dice un poco y yo le digo bueno la frustración en el emprendimiento es natural es decir en cualquier modelo de negocio va a haber una frustración de hecho si tú vendes tenis en la calle y no te compran pues hombre normal que ese día te frustres o si tú vendes comida y en ese día determinado no fue gente a tu restaurante es normal que te frustres a la frustración es algo común pero yo le hice la pregunta y es durante estos 15 días mi socio que has hecho para tener resultados porque tú me dices que desde hace 15 días te vienes preocupando sobre por qué no tienes resultados no está mal la pregunta es durante estos 15 días que has hecho y me dice pues mi líder no mucho yo a qué te refieres me dice pues no sé a qué te refieres tú y yo le pregunté cuántas presentaciones has hecho y él me dijo pues estos 15 días la verdad ninguna allá y cuántas llamadas has hecho cuántos contactos has hecho y me dijo no pues yo contacté ahí dos pero me dijeron que a esa hora que yo los que los estaba citando no podía entonces pues no a muchos más y cuántos libros te has leído durante estos 15 días de crecimiento personal o cuántos entrenamientos has escuchado y me dice pues como uno y libros ninguno y yo allá ahí y bueno eso ya lo había concluido hace unos años pero ahí volví a reforzar mi conclusión y es que la preocupación te desocupa es decir la preocupación roba tanta energía mental que hace que pierdas la energía necesaria para ocuparte no está mal que te preocupes lo malo es que te preocupes tanto que ya no te ocupas y si tú quieres cambiar el futuro lo único que puedes hacer es trabajar en el presente no sé si me hago entender si tú quieres que tu futuro aquel por el que te preocupas todo el día sea distinto y no sea ese que estás plasmando en tu mente que te genera tanta preocupación sino uno más positivo más prometedor más abundante más exitoso entonces deja de preocuparte y empieza a ocuparte hoy en lo que puedes hacer deja de estar tan ansioso de estar tan estresado de estar pensando en lo que no tienes que estar pensando y ocúpate en lo que tú puedes controlar sí porque la realidad chicos hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar por más que nos preocupemos en ellas hay muchas cosas en las que no podemos generar ningún impacto por más que desgastemos todo nuestro pensamiento día y noche por ejemplo yo que voy a saber si esta semana que estamos empezando yo me voy a firmar cinco socios yo digo hombre será que si me firmó cinco socios es más será que me firmo uno ay pero y donde no me lo firme no es que yo necesito firmarme un socio porque yo tengo que cobrar no yo tengo que crecer no te preocupes uno puedes controlar el resultado pero si puedes controlar tus acciones y si tú te enfocas en lo que puedes controlar controlas tus acciones el resultado va a estar garantizado es decir si tú controlas lo controlable lo incontrolable está controlado no sé si me hago entender pero si te enfocas en lo incontrolable y te olvidas de hacer lo que puedes controlar entonces ni lo controlable ni lo incontrolable va a salir bien ese es el problema de la preocupación ahora porque los seres humanos nos preocupamos tanto esto digamos que lo hemos tocado en otros entrenamientos pero se los voy a mencionar rápidamente hay un autor que escribió un libro hace unos años que se llama Wayne Dyer el libro se llama tus zonas erróneas y es un libro muy chévere en el libro el doctor Dyer hablaba de lo siguiente él dice que los seres humanos somos la única criatura viva que tiene la facultad de pensar en el futuro y pensar en el pasado es decir los seres humanos somos las únicas criaturas que tenemos la capacidad de imaginar un futuro o de visualizar un futuro que aún no ha sucedido y de recordar un pasado y aprender de un pasado que ya pasó ejemplo si tú observas a una gallina una gallina nunca le va a decir al gallo gallo mi amor cuando será que tenemos un corral más grande o tenemos un galpón más amplio para los pollitos no porque porque la gallina no proyecta la gallina no sueña la gallina no imagina la gallina vive en el momento presente para ella el futuro y el pasado es algo que su pequeño cerebro no puede dimensionar o sea para ella es algo demasiado grande no tiene la facultad para dimensionar ni el futuro ni el pasado vive en el hoy punto por instinto y reacción lo mismo un no sé una lagartija nunca vas a ver una lagartija pensando en sus abuelos ay yo como pasada de bueno en navidad con los abuelos no porque su cerebro no tiene la capacidad ni de ir al futuro ni de ir al pasado los humanos sí los seres humanos tenemos la capacidad de ir al futuro y de volver al pasado para qué sirve el pasado anótalo ahí Dios nos dio la facultad de recordar nuestro pasado para recordar con alegría y para aprender anótalo ahí el futuro el pasado perdón sirve para recordar con alegría y para aprender las lecciones de los errores que cometimos el pasado es un maestro estamos de acuerdo que no es el pasado el pasado no es un verdugo hay personas que piensan que porque en el pasado les ha ido mal en el futuro les va a ir igual de mal y quiero que anotes esta frase si no la entiendas del todo el pasado no puede condenar tu futuro no puede condenar ahora hay otras personas que tienen la capacidad todas las personas tenemos la capacidad de ir al futuro para qué nos sirve el futuro el futuro nos sirve para soñar y para planear listo los animales no sueñan ni planean los humanos sí tú tienes la capacidad de soñar una vida que aún no tienes pero que si trabajas la planeas y trabajas en el hoy pues efectivamente la puedes materializar por ejemplo si tú quieres ser un profesional en gano y ser quieres ser de amante perfecto aún no lo eres si quien me escucha aún no ha calificado de amante pero tú puedes proyectarlo en tu mente luego si tú lo ves todo lo que la mente concibe el cuerpo lo puede alcanzar siempre y cuando pongas las pilas trabaja y no se rinda y porque si la mente lo ve el cuerpo lo alcanza cuando tú lanzas el corazón el cuerpo se va con él pero eso es otro tema el caso es que el futuro vuelvo y repito no sirve para soñar y para planear hasta ahí todo perfecto el problema es cuando esa facultad de ir al futuro o de volver al pasado se empieza a volver tóxica entonces una persona que viva permanentemente en el pasado en el pasado en el pasado en el pasado es una persona llena de rencor porque a veces hay personas que se victimizan la vida que tienen hoy por circunstancias pasadas entonces aquella persona que no suelta el pasado no perdona entonces dice no es que yo soy pobre es por culpa de mis papás no es que yo soy yo vivo como vivo por culpa de tal persona que me hizo tanto daño yo vivo como vivo porque es que la crianza que yo tuve fue tan mala no es que claro yo con esa crianza como uno como como esperan que yo sea distinto fíjate que ahí lo que estás haciendo es destruyendo tu futuro porque tu pasado tal vez no fue el mejor el rencor excesivo es exceso de pasado también el pasado te llena de depresión o de frustración o de melancolía cuando una persona sufre de rencores depresiones frustraciones melancolías en extremo se ha demostrado que es porque su mente vive gran parte de su tiempo en el pasado ahora las personas que viven en el futuro es decir que están en exceso de futuro son personas que viven estresadas ansiosas con miedo aceleradas yo les hago una pregunta algunos de ustedes conoce personas que vivan estresadas que se preocupen por qué van a comer dónde van a vivir cómo van a pagar las cuentas ojo no estoy diciendo que seamos descuidados pero ya hay personas que son preocupadas crónicas hay personas como mencioné anteriormente que solamente piensan en lo que va a pasar y como que se pierden mentalmente en el futuro y nunca disfrutan el presente seguramente hay personas que tú conozcas que estando en una reunión familiar en una reunión de amigos o compartiendo algo sencillo como un helado no están ni aquí ni ahora están en otro lado su cuerpo está pero su mente no por qué porque no tiene dominio de la cabeza tiene dominio de la mente su mente se fuga a un tiempo que no es el correcto por eso el libro se llama tus zonas erróneas una zona errónea es tener la mente y tener la concentración en un tiempo que hoy no puedes hacer nada para alterarlo es decir pues repito por más que te preocupes por el futuro pues no puedes controlarlo directamente y por más que recuerdes tu pasado ya no lo puedes cambiar o sea que la zona mágica y ese es otro de los libros de la trilogía del hombre es vivir en el presente es vivir en el presente es entender que si queremos modificar nuestro futuro tenemos que sacar provecho y aprender de nuestro pasado y todo eso aplicarlo en el presente aprende del pasado proyecta en tu futuro pero construyen tu presente para los seres humanos no entienden esto y si tú no dominas tu mente no la entrenas no la preparas no la capacitas pues ella es la loca de la casa y se va a ir para donde se le antoje ya sea el futuro ya sea el pasado ahora cómo identificas que te estás preocupando en extremo o en exceso la preocupación tiene síntomas entonces no sé si alguno de los que me esté escuchando sufra de estos síntomas de vez en cuando miedo cuántos de ustedes han tenido miedo por alguna razón de cara a lo que se viene en su vida qué va a ser de mí el año entrante qué voy a hacer yo con mi vida a qué me voy a dedicar chicos nada ganan con vivir llenos de miedo por más que uno se preocupe la ansiedad no termina curando nada aquí está el segundo síntoma la ansiedad vivir inquietos vivir ansiosos saben todos a qué me refiero eso es un síntoma de la preocupación la depresión también implica un poco de preocupación el estrés esa es la verdadera pandemia del siglo 21 el estrés la gran mayoría de las personas viven estresadas porque sí porque no la resignación es una frustración asumida permanentemente el negativismo ver el futuro como algo incierto como algo gris como algo negro si pensar que nada de lo que se viene a futuro es positivo sino que todo ya está echado a la pena todo ese tipo de cosas son síntomas de la preocupación y saben cuál es el problema adicional de la preocupación que no sólo te roba tu energía no sólo te desocupa es decir no sólo te hace ausentar del momento presente frente al cual puedes hacer cosas sino que te quita la felicidad y te quita el gozo ninguna persona con miedo con ansiedad con depresión con estrés con resignación o con negativismo puede ser feliz es imposible y la realidad es que en este mundo tenemos que trabajar para ser felices y eso se entrena la felicidad no es fruto de una circunstancia que tú no controles la felicidad se genera por entrenamiento mental la felicidad es una decisión pero para poder llegar a ese punto de estar feliz de estar en gozo de estar pleno hay que entrenarnos hay que entrenarnos no es algo de la noche a la mañana hay que aprender a reducir los miedos a bajarle a la ansiedad a bajar el estrés y eso se puede hacer aprendiendo a controlar nuestros pensamientos y también y la más importante confiando en dios y depositando nuestra confianza en alguien o en algo superior a nosotros que siempre está guiando nuestros pasos aquí voy a meter la cucharada una persona que no tenga dios en su corazón es muy 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 difícil que sea feliz difícil ahora llámelo dios el universo la energía como usted le guste llamarlo pero una persona que no tenga dios en su corazón que no tenga certeza de que alguien lo está ayudando que no se sienta dentro de un plan divino que no se sienta ayudada por algo superior a sus fuerzas es normal que se preocupe muchas veces porque nosotros somos muy débiles un ser humano no es todopoderoso un ser humano tiene problemas un ser humano se equivoca un ser humano siente miedo un ser humano no puede controlar las cosas en muchas ocasiones claro tenemos capacidad de transformar nuestra realidad y todo pero hay veces en donde hay cosas que se nos salen de nuestras manos por consecuencia cuando tú entiendes que tú no eres capaz de hacerlo todo te toca soltarte te toca hombre confiar así no veas tienes que confiar tienes que caer de caer en brazos de algo sí y ahí es donde puedes encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú confías en una fuente superior tienes paz no por tu capacidad sino por la de él y ahí es donde tú tienes paz sin entender o sea tú dices pues pucha yo no sé qué va a pasar pero yo confío eso es una decisión es una decisión ahora ese es otro tema pero vamos a llevarlo al negocio de gano excel todos los seres humanos tenemos el poder de crear y de destruir nuestra vida usando una herramienta altísimamente poderosa que se llama la mente la mente puede crear un cielo o puede crear un infierno en nuestras vidas ya se los expliqué si tú no controlas tu mente y le permites como una loquita irse para el futuro todo el tiempo exceso de futuro genera estrés ansiedad preocupación y si tampoco la controlas y le permites irse para el pasado como una loquita exceso de pasado genera frustración rencor depresión resignación listo entonces la mente no es como como algo que puede manejarse solo a la mente hay que manejarla es como un niño usted de un niño puede hacer una gran persona o se lo puede tirar si usted no lo cuida no le pone límites no le pone disciplina no le pone orden ese niño va a ser un delincuente pero si usted le da instrucciones le forma hábitos le pone límites y lo instruye con información positiva ese niño va a ser un hombre o una mujer de mucho bien depende de lo que tú hagas de la mente es algo similar hay que entrenarla porque es loca la desgraciada entonces es descuidado el problema es que a los seres humanos en general ni a ti ni a mí nos enseñaron a entrenar la mente sino el intelecto quiero que entiendan esto porque esto es poderoso hay una diferencia entre el cerebro y la mente cuando tú vas al colegio y cuando vas a la universidad te enseñan a entrenar el cerebro o te entrenan el cerebro ahora cómo se entrena el cerebro o cómo se entrena el intelecto o la inteligencia muy sencillo a través de la lógica matemática recordando datos históricos teniendo buena memoria haciendo ejercicios no sé de escritura teniendo sinapsis verbal siendo coherente y fluido y elocuente cuando hablas eso es inteligencia teniendo una capacidad de resolver problemas impresionante saberte muchísimos datos de memoria todo ese tipo de cosas tienen que ver con el IQ o con el IQ pues la capacidad intelectual de un ser humano listo pero la inteligencia no es la mentalidad eso es algo que yo siempre he hecho mucha énfasis y es muy diferente todos nosotros conocemos personas que son muy inteligentes yo sé que usted conoce gente muy inteligente en su familia gente que ha estudiado carreras profesionales gente que tiene títulos gente que en teoría sabe mucho tiene mucha inteligencia lo digo que esté mal es muy importante pero la inteligencia no te garantiza el éxito porque conocemos gente muy inteligente que está quebrada financieramente emocionalmente espiritualmente no tiene relaciones sanas no tiene un propósito definido no tiene sueños no tiene misión no tiene visión no tiene vocación entonces hombre tiene mucha inteligencia pero hay un área que está en pañales hay un área que está atrofiada esa área se llama la mentalidad que en la academia tradicional no te la entrenan cuando yo al colegio a mí nunca me decían juan ricardo felicitaciones eres muy mentalizado no a mí me decían juan ricardo felicitaciones eres muy inteligente siempre y cuando ganara las materias porque si las reprobaba ya ese semestre no era inteligente pregunta aquí en algún momento en tu colegio en tu universidad te dijeron que eras muy mentalizado o muy mentalizada lo más probable es que no ese tema no se usa eso o ese o ese o ese término no se utiliza entonces qué es la mentalidad seguramente también has visto personas que no han ido a la universidad no han leído tanto no son los mejores resolviendo problemas matemáticos pero son felices tienen plata viajan tienen una familia unida tienen una conexión con dios tienen un proyecto de vida definido tienen un propósito maravilloso entonces uno dice hombre qué tengo que saber sí que tengo que saber por qué hay personas que a pesar de que no son tan inteligentes tienen tanto éxito y por qué será que a veces hay personas muy inteligentes que no tienen tanto éxito obvio encontramos ambas hay gente muy inteligente y muy mentalizada se ha desarrollado en ambas áreas del cerebro quiero que hablemos precisamente de esa mentalidad para que la apliquemos al negocio de gano y terminemos la capacitación si la inteligencia es saber conocer recordar o resolver es decir facultades intelectuales o cognitivas o racionales la mentalidad es creer o a repetir la inteligencia es saber conocer resolver o recordar son las capacidades del cerebro racional pero la mentalidad es creer qué diferencia es cierto es creer y un sinónimo de creencia se llama fe o sea que si resumimos hasta aquí todo todavía no he atado los caos pero ya se van a dar cuenta cómo todo encaja si resumimos hasta hasta aquí la clave principal para ser exitoso en la vida y para dejarse de preocupar para ser feliz se llama la fe se llama creer pero creer que pues vamos a mirar cierto porque tú puedes aplicar esa mentalidad en diferentes áreas si tú estás desarrollando el negocio de gano excel pues tienes que tener creencia tienes que tener mentalidad de que el resultado va a llegar a llegar ahora una característica de la creencia o una característica de la fe es que la fe es ciega dichosos los que creen sin ver cierto porque en la vida el éxito o los milagros o los grandes resultados se obtienen creyendo y posterior a creer es que la gente ve lo que creía el problema es que la gente quiere primero ver para creer por eso los que son escépticos y los que tienen la cabeza muy cuadriculada les cuesta tener fe en algo que no pueden ver medir tocar cuantificar si tienen un intelecto muy desarrollado pero ese mismo desarrollo ha hecho que se atrofie la capacidad de creer en lo que no pueden medir y no pueden tocar pero no significa que sea menos real que aquellas cosas que si puedan medir o tocar listo la mentalidad chicos es creer que algo que ustedes desean se va a materializar sí o sí tárdese lo que se tarde cueste lo que cueste demórese lo que se demore no te preguntes cómo va a pasar porque el cómo es una pregunta de la razón con un ejemplo tú dices yo quiero ser diamante de gano excel y yo sé que yo voy a ser diamante de esta vuelta estoy seguro luego llega la loca de la casa y te pregunta si cómo entonces ese cómo te genera duda la duda te genera estrés el estrés ansiedad la ansiedad depresión y la depresión no maldita sea ya no quiero ser diamante en muchas ocasiones ese cómo es el que más nos perturba claro hay que tener un plan sí hay que tener un plan y ya lo vamos a hablar pero hay que tener una fe de niños es decir tú tienes que creer independientemente de las circunstancias y quiero aquí contarles un poquito de mi proceso en el negocio de gano excel cuando yo arranqué en este negocio yo tenía 17 años yo era un niño arranqué para el día de hoy hace siete años y dos meses y medio siete años y dos meses cuando arranqué en el negocio voy a ser muy sincero a mí casi nadie me decía que sí de hecho casi todos me decían que no yo llamaba a las personas y me decían no muchas gracias a no yo estoy muy enfocado en otras cosas no a mí no me interesan esos negocios no es que tal cosa no es que tal otra es decir había muchas circunstancias que era normal que me desmotivar de hecho yo me desmotivaba todos los días en el negocio una cosa es desmotivarse otra cosa es tomar la decisión de dejar de hacerlo pues claro para mí siendo un peladito que no sabía nada de la vida que no tenía inteligencia emocional que no tenía liderazgo que no tenía influencia que no tenía plata que no tenía experiencia que no tenía resultados que no tenía barba sigo sin barba era muy frustrante que me dijeran tanto que no pero yo no sé por qué rayos yo seguía creyendo yo decía no es que o sea yo la voy a estallar acá yo sé que yo la voy a estallar porque porque es que tantas personas en mi misma ciudad yo vivo en medellín les está yendo bien con esto que es el mismo negocio que tengo yo vienen a la misma oficina a la que vengo yo asisten a los mismos eventos a los que asisto yo tienen los mismos productos que tengo yo y esta gente está siendo diamante con el mismo negocio que hago yo por qué razón no me habría de funcionar a mí también es decir si a tanta gente el negocio le está funcionando es cuestión de tiempo de que a mí también me funcione es cuestión de tiempo de que yo también arme mi equipo es cuestión de tiempo de que las personas correctas empiecen a llegar a mi derecha y a mi izquierda es cuestión de tiempo de que esto empiece a reventar es cuestión de tiempo de que empiecen a subir puntos es cuestión de tiempo de que el resultado empiece a llegar es cuestión de tiempo de que si a tanta gente le está funcionando, a mí también. Y esa certeza me hacía mantenerme, mantenerme, mantenerme. Ahora, ¿de dónde sacaba yo esa certeza? Yo me educaba todos los días y aquí quiero darte ese consejo. Si tú quieres fortalecer tu creencia, cuida la información que le introduces a tu cerebro. ¿A qué me refiero? Busca información de la mejor calidad. Por ejemplo, si tú quieres tener una mentalidad positiva, si tú quieres tener una fe que no desfallezca, una fe poderosa que mueva montañas y genere milagros, todos los días, todos los días escucha Diamantes de Ganoxé. Escucharte los audios de todos los diamantes, de todos los con los que más te conectes. Gracias a Dios hay más de 100 diamantes en Colombia y puedes escoger la persona con la que más te identifiques. Escucha los audios. Yo personalmente me conectaba demasiado en esa época con los audios de Juan Pablo Restrepo, de Juan Sebastián Gómez, de Eric Lemieux, de Carlos Palmera, de Andrés Bulmán, de Andrés Albarrán. Hoy en día ya con otros diamantes como la diamante Valentina, como el diamante Hernán Marulanda, como el diamante Pablo Hoyos. Todo eso me conectaba demasiado, me conectaba demasiado y yo me escuchaba un día un entrenamiento de un diamante y era como que me prendieran por dentro. O sea, yo decía, escucha, yo la voy a estallar también. Y después de que me decían tres o cuatro veces que no, yo me metía un audio en la cabeza y eso me volví a parar. Porque cuando estás desmotivado con disciplina, tienes que volverte a aprender, tienes que volverte a motivar. Si tú dejas que el desánimo se apodere de ti, te vas a morir en el negocio. Te vas a morir en el negocio. Tú no puedes permitir que el desánimo te llene. Cuando te sientas bajoneadito, tristecito, frustradito, aburridito de una, una inyección mental, un audio, un libro, un entrenamiento, una reunión de equipo, una llamada a tu líder de línea ascendente, tienes que obligarte a tener un estado emocional en óptimas condiciones. Eso alimenta la mentalidad. Otra forma en la que yo trabajaba mi mentalidad todos los días, muchachos, y aquí quiero volver a meter la cucharada. Mi conexión con Dios. Yo en este negocio aprendí a creer en Dios. Claro, yo iba a misa de pequeño y tenía una feredada de mi familia, rezaba, pero yo nunca había sentido la necesidad de tener a Dios en mi vida, porque pues no lo veía necesario. Y quiero contarles un poquito mi experiencia en ese punto, pues porque le metí espiritualidad a esta vuelta y me disculpan, a los que no les guste, pero tarde o temprano se van a dar cuenta que el éxito es 95% espiritual y 5% material. O sea, es inevitable que hablemos de esto cuando hablamos de éxito. Yo llegué a un punto, y voy a ser muy sincero, en donde yo dije, yo no soy capaz. O sea, en mis fuerzas yo no soy capaz de sacar este negocio adelante. Yo necesito que alguien me ayude. Porque esto excede mi capacidad. O sea, el sueño tan grande que yo tengo acá, porque yo tenía un sueño en el corazón, yo tenía algo que me quemaba, yo tenía una obsesión con hacerla en grande aquí. Y yo ya tenía claro que no me iba a rendir, pero también tenía claro que yo solo no era capaz. Yo decía, pero ¿en dónde encuentro la gente? ¿Cómo hago para que la gente me crea? ¿Sí? Me sigo capacitando, pero todavía no tengo el resultado. Entonces, ¿a quién acudo? Y yo identificaba en los audios y en las capacitaciones que todos los diamantes hablaban de que todo se lo debían a un ser superior, de que habían logrado sacar su potencial, gracias a que habían dejado sus cargas, en la creencia de algo superior. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo esta gente tan rara que está diciendo? ¿Cómo me va a decir usted a mí que para yo firmarme a alguien en este negocio tengo que tener una espiritualidad de algo? Pero le empecé a entender la idea a esos diamantes. Yo decía, claro, es que estos manes tienen dos brazos como yo, dos piernas como yo. O, pues, esta gente no es extraterrestre, pero tienen un ki o tienen un poder que son como poderosos. ¿Qué es lo que tiene esta gente que los hace ser tan confiados, tan empoderados, tan determinados, que cuando le hablan a un invitado le hablan con tanta fuerza? ¿De dónde sacan ese león o esa leona que tienen por dentro? Y a todos yo les preguntaba de manera individual y me decía, papito, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu fe? Me decía, ¿no usted cree en Dios? Yo, sí, claro, mi amante. Ah, ya. ¿Y usted cree que Dios le está ayudando en este negocio o no? Yo, uy, mi amante, claro que sí, claro que sí. Y entonces me decía, ¿usted usted qué preocupa? De hecho, anote esto. Una persona que se preocupe mucho es un ateo práctico. Porque si usted dice que usted cree en Dios o en un ser superior, pero a la vez usted vive preocupado, entonces usted no cree. Porque si creyera, entonces usted ya no tendría que preocupar. Es como, no sé, usted un día llama a su mamá y usted está muy estresado porque no ha mandado unos documentos. Y usted la llama, mamá, ¿me puede mandar los documentos por favor a tal correo? Ella le dice, sí, mi hijo, yo los mando. ¿Usted qué hace? Descansa, sí, no, porque ella lo desembaló o lo desenchicharronó o lo desemproblemó. Es decir, ella se va a encargar. Sería muy necio de tu parte que después de haberle hecho la llamada a la mamá, todavía sigas preocupado. Hombre, ya lo solucionaste, confía, ya, suelta. Una de las claves, muchachos, para fortalecer la mentalidad es esa. Es decirle a Dios, Dios, mano, si usted me puso este negocio en el corazón y usted puso este negocio en mi vida, yo voy a hacer lo que yo pueda. Es decir, yo me voy a esforzar con toda. Yo voy a hacer todas las llamadas que más pueda, todas las presentaciones que pueda. Es decir, yo me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar. O sea, yo me voy a esforzar al 100, pero del resultado encárguese usted. Y cuando usted suelta esas preocupaciones, cuando usted suelta ese estrés, déjese sorprender. Prepárese para ver milagros. Empiezan a llegar personas extraordinarias de su equipo. Vean, muchachos, en el momento en que yo empecé a soltar todas esas cargas, en el momento en que yo dejé de querer controlar el resultado y me empecé a ocupar en las acciones, empecé primero a disfrutar el negocio porque identifiqué que me encantaba hablar con la gente. Me encantaba presentar el negocio. Me encantaba ir a hacer coffees. Me encantaba ir a la casa de los demás. Me encantaba hablar del producto. Me encantaba enseñarle a las personas a emprender. Y yo dejé de mirar el backoffice. Yo dije voy a dejar de pensar que aquí pagan. O sea, me voy a ocupar y me voy a enfocar en la misión. Y del resultado se encarga a Dios porque Dios no se queda con el esfuerzo de nadie. Y así empezó a ser. Antes yo me preocupaba todo el día en mi falta de resultados, pero se me olvidaba la misión. No estaba ocupado haciendo lo que había que hacer. No hacía coffees, no iba a la casa de la gente, no le compartía el producto a nadie, no llamaba a nadie por miedo al resultado. Entonces fíjate que esa preocupación excesiva hace que no te ocupes, que pierdas la felicidad y que a la larga tengas un nivel de fe supremamente bajo. Cuando empecé a operar mi negocio desde esa actitud y desde ese punto de vista de disfrutarme cada presentación, de disfrutarme cada coffee, de disfrutar cada conversación con la gente. Muchachos, ahí mismo se empezó a transformar el resultado. Ahí mismo empezaron a llegar personas maravillosas al equipo. Ahí mismo se empezó a transformar absolutamente todo. Es increíble. Parece mágico, parece un milagro, pero es que la fe produce milagros. ¿Y qué es algo milagroso? Es algo que desde la razón no se puede explicar, pero sucede. Siempre sucede si tú te sigues esforzando y trabajas. Ahora, ¿a cuántos les gustaría aprender cómo desarrollar una fe efectiva que les permita tener mejores resultados en este negocio? Yo creo que a todos. Entonces, para terminar el entrenamiento vamos a hablar de los tres elementos básicos o principales para desarrollar una fe poderosa, una fe que te ayude a lograr cualquier objetivo, sea en Gano Excel o en cualquier proyecto en el que te desenvuelvas, que hoy pues a todos nos compete el negocio de Gano, que es el mejor de todos los emprendimientos que existe en el mundo. Terminamos el entrenamiento. Entonces, para desarrollar una fe positiva o una fe poderosa necesitas tres cosas. Primero, certeza y claridad en lo que quieres. En pocas palabras, define tu por qué. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú no puedes tener fe en algo que no puedes contemplar. Tú no puedes creer en algo que ni siquiera visualizas. Hay personas que ahí me dicen, yo quiero que ahí me vaya muy bien en la vida. Efecto, súper, todo, sí o no. Pero la pregunta es, ¿a qué te refieres con que te vaya bien? Luego la persona dice, no, pues, pues que no me falte nada. Ya, ya. ¿Pero qué quieres? No, pues, estar bien. ¿Y qué es estar bien? No, pues lo que Dios quiere. Y no, ah, parce, sabe que vaya que lo peinen. O sea, primero diga que quiere y después lo trabaja. Porque usted no le puede atinar a una mira o a un objetivo que usted no está viendo o visualizando. Entonces, lo primero es certeza en algo definido. Si usted quiere un carro, listo, ese es un carro. Si usted quiere calificarse un rango en Gano Excel, ese es el enfoque de su fe. Si usted quiere firmarse dos socios en Gano Excel, ese es el enfoque de tu fe. Si te quieres hacer diamante, ese es el enfoque de tu fe. Y lo puedes aplicar a cosas pequeñas o a cosas grandes. ¿Sí? Eso es algo importante. La fe te sirve para firmarte un socio o para hacerte diamante. Es lo mismo. Tú lo vas escalando dependiendo del objetivo que tú tengas. Y vamos a poner algunos ejemplos. Lo segundo que necesitas para tener una fe efectiva es esfuerzo máximo. Esfuerzo absoluto. Es decir, una vez que tú ya sabes qué quieres, lo segundo es esforzarte en eso que quieres. En pocas palabras, hacer todo lo que esté a tu alcance y hacer todo lo que tú puedas hacer para lograr eso. ¿Qué deseas? Es decir, ocuparte al cien por ciento. Y lo tercero que necesitas para tener una fe poderosa es el desapego. ¿Qué es el desapego? Una vez que ya te hayas esforzado con toda, suelta el resultado y confía. Es decir, no te preocupes. No te estreses. Ocúpate. Haz lo mejor que puedas hacer hoy. Haz todas las llamadas que puedas hacer hoy. Todas las presentaciones que puedas hacer hoy. Todos los copies que puedas hacer hoy. Todas las degustaciones de producto que puedas hacer hoy. Y suelta el resultado. Confía en la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras lo vas a cosechar en el momento correcto. ¿Cuándo? No te preocupes ni cuándo ni cómo. Simplemente haz tu parte y confía en que Dios haga la ley. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aplicar la fe para algo muy sencillo. Hoy estamos empezando una semana. Te voy a hacer una sugerencia. Enfócate esta semana en firmarte dos socios nuevos para tu equipo. Dos socios. Dos nomás. Personal. Ya tú tienes certeza en algo. O sea, tú ya sabes qué quieres. En este caso es firmarte dos socios. Luego, pasemos al segundo punto que produce la fe. O que se requiere para materializar milagros a través de la fe. Y es el esfuerzo. Dime qué tienes que hacer tú. Es cada semana para firmarte esos dos socios que deseo. Piénsalo ahí. Ahora yo te lo voy a decir. Tú necesitas hacer por lo menos de 10 a 20 presentaciones esta semana. Si quieres firmar dos socios, cuéntale esta información a 10, 20 personas esta semana. Es decir, de la toda, de su máximo, esfuércese. Recuerde que la fe sin obras es vana. La fe sin obras es un capricho. Un deseo sin acción es una ilusión. Si tú quieres que tus deseos se vuelvan realidad, no esperes a encontrarte la lámpara de aladino. Trabaja. Esa es la mejor forma de arrebatar la bendición del cielo. O sea, si tú tienes el deseo de lograr algo, haz todo lo que tú puedas hacer. Esfuérzate con todo. Trabaja como si todo el resultado dependiera de ti. No dependas de nadie. No esperes nada de nadie. Solo de ti. Pero confía como si todo dependiera de Dios. No sé si me hago entender. Trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía. Aplica el desapego. Suelta. No te estreses. No te preocupes. No te pongas ansioso, sino que ten felicidad, ten gozo y ten paz. Y síguete repitiendo. Gracias Dios porque yo sé que voy a hacer todo lo que pueda hacer y tú vas a hacer el resto. Eso sí. No le pidas a Dios cosas que te corresponde hacerlas a ti. Porque hay personas que dicen, Dios mío, hágame el favor y me colabora y me ayuda a firmarme dos directos. Y entonces ellos piensan que Dios se los va a mandar hasta la puerta de la casa. Y usted va a llegar un día y le tocan el timbre, le tocan la puerta y le dicen, hola, mucho gusto. Lo que pasa es que me mandó Dios. Perdóname que llegué de minutos tarde y tengo aquí unos mil dólares para comprar un paquete de ESP3 de algún negocio que tengas disponible. Tener algún negocio para mí que me pueda meter. Eso no pasa. Listo. No va a pasar. Las bendiciones se arrebatan. No se esperan. Si tú le pides a Dios que te ayude, el primero que se tiene que ayudar es usted mismo. El primero que te tienes que ayudar eres tú mismo. Muévete. Acciona. Párate. Que Dios bendice al diligente, no al vago, no al perezoso, no al zángano. Haz todo lo que puedes hacer. Quítate la pereza. Quítate las excusas. Y quiero ser muy claro con esto. Y quiero preguntarles a ustedes. Con sinceridad, muchachos, ¿cuántos de los que hoy me están escuchando realmente están trabajando en este negocio? Es decir, ¿cuántos de los que me están escuchando hoy realmente están dando su máximo en este negocio? Están llamando a toda la gente que pueden llamar. Están presentando todos los días. Están leyendo todos los días. Están capacitándose todos los días. Es decir, ¿cuántos están demostrando lo finos que son? ¿Cuántos están demostrando que se merecen el resultado que están pidiendo? Pero si usted no hace un carajo, me disculpa la expresión, no llama a nadie, presentarle da pereza, no se lee nada, no hace sino ver series, no escucha un entrenamiento, después no me diga que el negocio es muy difícil. Después no me digas que el negocio no sirve, cuando el que no sirve eres tú. Recuerda que este negocio no funciona. Tú eres el que lo haces funcionar a través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo. Esta industria se llama network marketing. ¿Qué es work? Work es trabajo. Esto no es net y veo muchos videos marketing. Esto no es net y pienso todo el día en esto marketing. Esto no es net y sigo a todos los diamantes en Instagram y les doy like marketing. No, 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 no. Esto es network marketing. ¿Qué es work? Trabajo. ¿Y qué es trabajar? Llame, presente, prospecte, muestre el producto, duplique a su gente, haga horas de fuerza y enséñeles a cuadrar citas, 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 citas. Mientras más citas, más presentaciones hagas en tu equipo, hagas tú mismo, las probabilidades de empezar a cosechar van a ser cada vez más altas. Pero vuelvo y repito, no podemos esperar un resultado ni podemos cosechar frutos de árboles que nunca hemos sembrado. Y ese es el problema de la gente en Gano Excel. Quiere ganar mucho trabajando poquito. Quiere tener grandes resultados siendo supremamente escaso con las acciones. Así no funciona. El éxito no tiene atapos. Y una vez que ya tengas claridad de lo que quieres y te hayas esforzado al máximo en lograrlo, prepárate para ver milagros. Prepárate para ver milagros. Yo te prometo que si esta semana tú le cuentas este negocio a 10, 15 personas, das tu máximo, te comprometes contigo mismo y con tus sueños a hacer más de lo que nunca antes has hecho en este negocio, tomas la decisión de hacer esto en serio y de esforzarte y de salir de tu zona de confort. Mira, te juro que vas a empezar a ver el resultado. Vuelvo y repito, porque Dios no se queda con el esfuerzo de nadie. Cuando tú demuestras con acciones que quieres algo, Dios te lo manda. Siempre, siempre, siempre. No te preocupes cuándo. Hay personas, y sé que hay muchos que me están escuchando, que sí la están dando toda, que están trabajando todos los días, que están haciendo su máximo esfuerzo, que se están capacitando, que están haciéndolas de fuerza. Es decir, hay personas que me dicen, Juan, yo sí me estoy esforzando, pero nada que llega al resultado. ¿Qué hago? Sigas esforzando. Usted está a esto, a esto, de que todo lo que usted ha sembrado cobre sentido. Usted está a esto de que todo el esfuerzo que le ha imprimido a su proyecto se materialice. Sígalo haciendo. Recuerde que lo que se siembra hoy no se cosecha mañana. Todo tiene unas estaciones. Lo que se siembra en invierno se cosecha en primavera y en verano. Tranquilo, síguete esforzando, sigue dando candela, sigue dando tu máximo y vas a ver cómo el resultado va a llegar. Ocúpate en el negocio, ocúpate, pero vibra con la energía correcta, no con preocupación. A partir de hoy no vamos a sufrir gano Excel, vamos a disfrutarlo. Que cuando hablemos con la gente se nos note la alegría, se nos note la esperanza, se note que los estamos invitando a un proyecto con el que van a cambiar su realidad. ¿Sí? Ten claridad de que tarde o temprano y más temprano que tarde lo vas a lograr. Vas a tener resultados. Créetelo, no te preguntes cómo. Esto es un negocio muy loco. Probablemente tú vas a tener tu equipo más grande en un país que ni siquiera conozcas. De pronto vas a tener tu equipo más grande en Guatemala. O de pronto tu equipo más grande va a estar en Panamá. O de pronto tu equipo más grande va a estar en Argentina, que ni siquiera se ha perdurado. O sea, Dios tiene múltiples formas de responder tus oraciones. ¿Sí? Recuerda que la mejor oración es la acción. Dios tiene muchas formas de darte el regalo que tú esperas. Suelta el cómo. Enfócate en lo que tú puedes hacer. No te preocupes. No sufras el negocio. Disfrútalo. Sóllatelo, como decimos en Medellín. Que la gente te note feliz. No hay nada más atractivo que ver a alguien contento en lo que está haciendo. Que la tenga clara. Tú le puedes mostrar a la gente plata. Le puedes mostrar a la gente resultados. Y eso puede que los motive. Pero muéstrales felicidad. Muéstrales un lugar en donde la gente te sienta con esperanza, con alegría. Y eso es más atractivo que cualquier cheque o que cualquier resultado. Espero que esta información te haya servido. Lo importante es que la pongas en práctica hoy mismo. Que empieces la semana con toda. Que te esfuerces con toda. Pero que no te preocupes. Que confíes. Que sepas. Que si Dios sembró el sueño de ser diamante en tu corazón. Créeme que él también va a poner las personas correctas y los medios correctos en el camino. Para eso que anhelas y por lo que estás trabajando. Se haga realidad y se materialice. Les deseo una feliz semana. Que Dios los bendiga. Y vamos con toda. Chao, chao, muchachos. Hasta luego. Y que estén muy bien.